hola terrícolas, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel de hoy les vengo a traer los episodios 5 y 6 de la segunda temporada de no tan inocente ok así que bien bueno nos habíamos quedado en que bueno ya me olvidé en donde nos habíamos quedado porque hicimos tanto la verdad pero nos habíamos quedado en bueno en el quilombo de las fábricas petnor con johnny la verdad que bueno no sé me olvidé chicos la verdad completamente donde donde nos habíamos quedado así que ahora bánquenme dos segundos que en un toque les digo que les voy a decir dónde nos habíamos quedado bien acá secretaria ejecutiva y día de spa bueno día de spa acá en el que nos habíamos quedado en que bueno alma le tiene que pedir algo a como se dice le tiene que pedir algo a harrison le tiene que pedir un favor y harrison harrison está según él en un día de spa entonces como está en un día de spa harrison como está en un día de spa si exactamente como harrison está en un día de spa que que sucede bueno lo que sucede es que y bueno lo que sucede como harrison está en un día de spa hay muy bien bueno sea celoso y como que que se yo no quiere ir y bueno nada pero nada como se llama alice le está pidiendo un favor y justo león la pesca hablando por teléfono con harrison porque alice le había cancelado la cita porque bueno en realidad yo le cancelé la cita pero se la cancelé porque era con diamantes si hubiera sido sin diamantes iba pero bueno yo quiero ahorrar así que bueno hoy tenemos el casamiento de tania no así que bueno si tenemos que elegir algún look me voy a poner el más carete el más caro porque ahorre bastante tengo casi 70 así que ahorre bastante y bueno y si no voy a seguir ahorrando hasta cambiarme yo quiero invertir estos diamantes yo quiero gastar estos diamantes en un cambio de look y éste siempre usé la segunda opción de ropa así que no quiero usar la tercera que es la más cara y la más linda así que bueno ahora sí chicos y chicas sobre todo chicas porque son las que ven estos vídeos pero chicos y chicas por igual les mando un saludo a todos y gracias por seguir a lucho gonzález ahora sí sin más dilación arrancamos venga vamos con todo temporada 2 episodio 5 prueba de vestido así que hoy tenemos que hacer de asesores de imagen qué pasa alis con quién hablas hay rápido todo averiguación activado estuviste escuchando león no te lo puedo creer es lo último que me espíes no escuché nada lo juro te vi con mala cara por eso pregunté gracias dios mío qué alivio pasó algo alis estás ahí ese harrison el abogado de tu abuela aire el abogado yo creí que era el mesero de la de la mansión sí estamos hablando de negocios familiares necesita que firme los papeles un tedio por eso tengo esta cara entiendo harrison sí sorry envíame los papeles por fredex qué qué papeles el aire de montaña te afecta a las neuronas este harrison es un pesado no para de hablar de trabajo primer día de la huelga vamos a ver cómo resulta ya sabemos cuántos operarios se sumarán no pero nos conformamos con que sea más del 50% y tú tina me imagino que no irás a trabajar porque se te ve muy cómoda en tu nuevo en tu nuevo puesto jerárquico no te hagas la chistosa por supuesto que no voy a ir además tengo que ir con alis a probar en el vestido ya está todo arreglado obvio encabeza mi lista de prioridades mentira mi prioridad es terminar mi charla con harrison tiene que ser a solas sin que nadie me escuche en el baño entonces vamos a estar aquí todo el día juntos ya te aburriste de nosotros tienes algún problema invento una excusa para salir me quedo a la casa no voy a inventar una excusa a ver cómo me sale ay no me duele que digan eso amo estar con ustedes y entonces tengo que resolver el tema de la música para la boda tengo cita con un vecino que tiene una banda de música montañesa para mantener el toque autóctono tal como te gusta a ti analiz bueno mejor que vayas ahora si no se te hace tarde sí me voy me encanta qué viva que es me encanta espero que harrison esté ocupado haciéndose un masaje alis qué pasa no no estoy haciéndome las manos dime qué necesitas quiero explicaciones despidieron a su montón despidieron a un montón de gente así trata cross sociedad anónima sus empleados no tengo tiempo ahora alis me estoy yendo de vacaciones primero un día de spa y ahora vacaciones harrison escúchame es cuestión de vida o muerte necesito tu ayuda no sé mucho de petnor es una empresa pequeña no está dentro de las prioridades de cross sociedad anónima lo único que creo recordar es que produce poco por eso los despidos eso quiere decir que van a seguir despidiendo gente ya te dije lo que sabía vacaciones alis vacaciones capis le pido que hable con rose lo amenazo para que haga algo lo voy a amenazar porque la gente funciona con amenazas y bueno a ver te digo lo que sucede en petnor y no se te mueve ni un pelo eres cruel e insensible es tu mantra que no hay nada que hacer si hay si me molestas aceleró los despidos ay no me parece que empeoré todo pero eso no fue una amenaza maldita huelga tenemos que seguir sacando petróleo de la planta pero si los trabajadores siguen con el alboroto estaremos en la mira si mis superiores pueden empezar a hacer demasiadas preguntas y descubriré que no bajo que no bajo la producción sino que me la llevo bueno señor que hacemos entonces necesito que les des un susto al roñoso que organiza todo que se quede sin ganas de seguir con la huelga ¿y el amigo forastero? de ese me encargo yo increíble casi nadie fue a trabajar conseguimos lo que queríamos la empresa está parada hola chicos ¿en qué andan? el primer día de huelga fue todo un éxito pero hay que ver cómo seguir con esto no basta estuve pensando hay que hablar directamente con los dueños de la empresa estoy de acuerdo el innombrable no toman ni una decisión ¿no les parece un tanto apresurado? es recién el primer día ¿qué pasa Alice? nada pero ¿saben quiénes son los dueños? deben ser accionistas no es tan sencillo encontrarlos es cierto pero el directorio de la compañía debe ser público consigamos los nombres yo me encargo ah yo me encargo ¿cómo era la voz de él? yo me encargo bueno él ya no me sale yo me encargo bueno ¿y a ti cómo te fue? ¿conseguiste la música? la música la ah la música la música montañesa pasó algo lo qui si mo cuando iba hacia allí me desorienté y llegué a otra casa y desde luego no eran músicos era una pompa fúnebre muy amables igual jajajaja ¿nos vamos a salvar? ah nos vamos a salvar ¿vienes con nosotros? no puedo estoy esperando a Tina para ir a la modista ok nos vemos luego ¿podrán averiguar la composición del directorio? Ro figurará allí esto se está complicando demasiado ¿dónde estás? te estoy esperando no llego después te explico ah pero quería me hiciste venir al pedo acá esto es muy raro estás teniendo sexo con Johnny no sabes mamá lo lindo que es el vestido me queda perfecto hola ¿dónde estabas? ¿no ibas a ir con Tina a probarse el vestido? pero no pudo mmm sí mamá yo le pedí que me dejara ir sola tú sabes cómo me pongo cuando me pruebo ropa una histérica total te entiendo Tina y despreocúpate no me enoje me pasa lo mismo Tina no puedo creer que me estés mintiendo la cara sé que dejaste plantada a la modista hablé con ella Alice te convenció para que no vayas los vestidos del pueblo no dan la talla ¿acaso? no mamá no fue así bueno cualquier cosa las pedimos por Wish no pasa nada quiero una explicación ya la salvo no me entrometo eh no 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 voy a seguir ahorrando lo mejor es no meterme ya me fue mal con la tía no más ¿me vas a decir la verdad Tina? me mira a mí la verdad es que me olvidé soy tu madre sé cuando estás mintiendo te estoy diciendo la verdad mamá voy mañana no es para tanto me pregunto qué es lo que estará ocultando Tina León los pocos empleados que fueron a trabajar ya salieron iré a hablar con ellos necesitamos que se unan viven lejos tardaré ¿quién fue el saco de mierda que lo empujó? que le eh sí que le pegó ¿qué te parece el bar? es igualito al que tenía Nery no desentona para nada con la estética del pueblo seguro que a tu tía le encanta ¿quieres comer algo? tus labios no aguanto más León ya que no vamos a tener sexo por un tiempo podríamos fantasear un poco ¿qué propones? dejo que León hable primero lo vuelvo loco ¿cómo enciendo el fuego? no, no, no lo vuelvo loco lo voy a seducir te diré que haría si pudiera eso me gusta continúa te arrancaría la remera te mordisquearía te mordisquearía todo el pecho luego despacio te desabrocharía el pantalón eso me gusta ¿y después? después metería mi mano en tu culo ¿qué? ¿qué pasó? no estamos solos sí, tonto ya sé es la idea del juego ¿seguimos o...? basta es en serio bueno ¿pero qué pasa? tu tía me muero hola preciosa qué casualidad de encontrarnos aquí ¿no? ¿no me vas a presentar? ¿quién es este tipo Alice? bueno es el ex novio no sé si te molesta te jode no sé pero bueno así como vos tenías a Sara ella tiene a Johnny así que no debería molestarte ¿no? bien a ver mis decisiones inventaste una excusa para salir tú y el 66% de los jugadores eligieron esto sí, obvio porque imagínense chicos o sea estar encerrado hoy todo el día en esa cabaña con 180 grados de calor me prendo fuego así que no no, no olvidate voy a refrescarme un poco a refrescar la ingle bien la segunda no defendiste a Tina tú y el 77% de los jugadores eligieron esto y no porque aparte son temas familiares no me quiero meter y bueno yo quiero seguir ahorrando diamantes así que para cuando tenga que hacer un cambio extremadamente de look los voy a utilizar bien cuanto más ahorre mejor y la última les contaste tus fantasías a León tú y el 92% de los jugadores eligieron esto bueno sí obviamente le conté mis fantasías a León porque porque quiero porque es algo bueno se pueden encontrar por haber tacatacatacataca tiquetiquete tiquitiqui tocotoco tucutucu tocotocotucu y bueno y entonces como hay tacataca y tocotoco puede ahí la cosa se pone cada vez más candente y me gusta que salten estas chispas a ustedes escríbenme en los comentarios ¿le gusta la pareja de Alice y León? comenten ¿y cómo sería el chipeo? Aliceón bueno ¿cómo sería? no sé ustedes pónganle en los comentarios ¿ok? bien ahora sí vamos entonces a a continuar bien ¿ok? así que bueno cinco sí cinco diamantes estuvo bueno excelente bueno me fumo unos anuncios y continuamos con el episodio seis ¿ok? no se lleguen a mover porque si no es pecado bien ahora sí continuamos bueno tengo 73 y ahora el episodio que se viene es una pregunta ¿qué querías decirme? ah bueno bien bueno así están las las respuestas las preguntas porque bueno chicos si era mucho título 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 el la el la la fábrica el vaso el plato la lámpara la bolsa bueno si no para cambiar tanto para cambiar los sustantivos bueno ahora arman oraciones bien bueno me gusta ahora sí continuamos con el episodio no se lleguen a mover vamos temporada 2 episodio 6 ¿qué querías decirme? ¿tú y este tipo se conocen? león ah león no puede saber que john es mi ex rápido craft activa el modo anticatástrofes eh tomaré control de la situación debo evitar que johnny hable de más no que hable de más si quiere que estalle la bomba y aparte yo como ya te mencioné anteriormente vos saliste con zara así que no tenés ningún derecho a reclamarme nada por dior el momento un gusto un gusto dices que te vas y no te vas que pasa contigo ya encontraremos la ocasión para ponernos al diacross uff que pesado no se iba más ¿por qué te pusiste tan nerviosa? ¿tú y ese johnny estuvieron juntos? ¿johnny y yo? ¿juntos cómo? ya sabes novios amigos con derechos ay no se me nota que estoy mintiendo respiro profundo exhalo respiro profundo y no pasa nada si es así todos tenemos un pasado solo quiero saber no no por favor para nada no es mi tipo tú eres mi tipo Omar ahora no puedo ¿qué le pasó a Zack? no me muero ¿qué le pasó? ¿en qué parte del bosque encontraste a Zack? no muy lejos del lago ¿lo lastimaron mucho? tiene un par de golpes nada muy grave ya lo revisó el médico ah es verdad me había olvidado ya que le pasó ¿vieron? tengo memoria a corto plazo como Dory ahora está sedado descansando horrible pero pudo haber sido un accidente ¿no? tal vez se tropezó no seas inocente la gente se cae como Laurie en el desfile era en un parque pisó una raíz con sus estiletos y Zack no usa tacos altos por supuesto no son para cualquiera qué pesado no mucho golpe acá solo hay dos posibilidades o fue la gente del innombrable no que no sea cierto que no sea cierto o fueron los que no se sumaron a la huelga iba camino a hablarles ya lo sabremos cuando despierte ahora vayamos al mercado la cena de hoy la prepararemos nosotros Annalise dio la cocina está demasiado angustiada quiere a Zack como un hijo vamos que no se haga más tarde me extraña que con el carácter que tiene Annalise no le puede dar una paliza al golpeador pobre Tina ella también debe estar angustiada debería ir con Tina y con Annalise ah debería ir con Tina o con Annalise eh ganos puntos con Annalise ayudo a mi amiga eh no pobre Annalise nadie la quiere voy con Annalise Tina en menos está con Magi Annalise está angustiada ahí sola eso es verdad por eso ¿cómo te sientes? ¿puedo ayudarte en algo? sí con tu silencio y tu ausencia bueno listo yo te ofrecí ok si te hace bien descárgate conmigo vamos maltrátame no te hagas la víctima y no seas tan metida no me gusta todo el tiempo tienes que ser tan cascarrabias solo los quiero ayudar no tengo ganas de pelearme contigo vete déjame en paz de aquí no me muevo ¿me desafías? te cuido Zack está mal es normal que te sientas triste puedes mostrarte todo lo dura que quieras pero no te lo creo Annalise Zack va a estar bien es un chico fuerte fuerte nobre buena persona es el hijo varón que nunca tuve se va a reponer y te prometo que haré lo que sea para ayudar a la familia como que soy una de las dueñas de Petnor gracias Alice no me olvidaré de esto el iceberg Annie se va derritiendo bueno pero de a poco no de la noche a la mañana pero se va derritiendo a poco Johnny nunca más te parezcas así cuando estoy con mi novio por tu culpa tuve problemas con León pero no entiendo hice algo malo sabes perfectamente lo que hiciste solo me acerqué a saludar a una ex no repitas eso escucha debo saber cómo manejarme la próxima vez que nos crucemos ¿por qué no nos reunimos? no créeme no quiero causarte problemas si el pueblo es chico nos volveremos a encontrar está bien ¿dónde nos vemos? mi hotel esta tarde eso suena perverso estamos a solas querido amigo debería adelantarme y hablar con León si Johnny le dice que los Cross que los Cross somos dueños de Petnor la próxima innombrable seré yo hey ahí estás tengo que hablar contigo ahora no Alice tengo que resolver un asunto el médico que atendió a Zack nos dio la factura es mucho dinero no me muero ¿no lo cubre la seguridad social? ya no gracias al innombrable yo puedo pagarla déjame hacerlo mi familia se ofendería vamos no seas orgulloso no me cuesta nada quiero serlo odio decirlo pero cuando actúas así eres igual a Rose una Cross que piensa que todo se arregla con dinero lamento decirte con todo con la mano en el corazón pero yo creo que el dinero es la felicidad y yo creo que sí todo se arregla con dinero si no pensás así bueno lo lamento mucho y si querés pagarlo vos haciendo trabajando 20 meses hacelo yo te lo puedo pagar ahora pero bueno si vos querés allá vos y si se muere saques por tu culpa ok ahora es momento de hablarle de Cross y Petnor disculpa estoy de mal humor quiero quedarme a solas entonces que venís a hablarme le doy espacio ni loca lo dejo sola no te voy a dar espacio ¿quieres estar solo? bueno no es que quieres estar solo quieres que yo no esté me voy al cuarto afuera hace demasiado frío allí descansa Suck y yo molesto aquí ¿qué pretendes que haga? solo vino a decirme allí descansa Suck no, no puedo creerlo ¿verdad? Monju ya casi es hora de ver a Johnny me salió Johnny pude entenderme con el médico pagaremos la factura en cuotas bravo ¿sigues enojada? sí ¿y tú qué crees? antes de que me fuera antes de que me llamara superficial sí, querías decirme algo ¿qué era? muy bien que sea lo que tenga que ser ahí voy bueno, lo que quería decirte es león león Suck despertó león león ven al fin no le da pelota sepárate no es mi día de suerte querido alce pero hoy sin falta hablo con león y su familia ¿será el fin del romance crosswalk? no voy a permitirlo no sin antes dar pelea a ver querido alce ayúdeme practicar mi confesión yo soy alice cross declaro decir la verdad solo la verdad horrible será muy correcto pero voy al fracaso ¿otra opción? fueron ellos la gente de petnor ellos me atacaron cálmate por favor recién te estás recuperando no hay tiempo que perder esto es una guerra bien allá voy querido alce será lo que tenga que ser el innombrable es un títere quiero saber quiénes son los dueños oh oh plan abortado él me mandó a atacar estoy seguro estás muy nervioso vayamos al bar no quiero que toda la familia se altere ok vamos pero sabes que tengo razón ¿verdad? siempre problemas son los que siempre problemas son los que dan las órdenes voy a averiguar sus nombres te juro te lo juro por mi vida voy a averiguar sus nombres te lo juro por mi vida debo ir con Zach pero antes dime ¿de qué querías hablarme? nada que no nada que no puede esperar ok ahora a negociar con Johnny y Tina ahora no puedo ir a verlo iré cuando tenga tiempo y bueno se posterga la boda y ya Alice ¿cómo sigue Zach? Alice ¿cómo sigue Zach? está bien fue con León al bar ¿al bar? al bar ¿está bien y se va al bar? estoy sola para todo ¿con quién discutías? con el dueño del salón quiere que le pague ahora ¿necesitas dinero? no quiero que postergues la boda por eso no es por el dinero es que me siento abandonada Johnny te espera ¿tienes tiempo para Tina? no no ¿me tengo que ir? sí debo cuidar esta boda no bueno me voy con Johnny lo siento Tina quiero estar con Tina pero si no freno Johnny esto terminará mal tengo que ir al pueblo estoy por recibir un abrigo que encargué a ver si dejo de temblar de una vez y por todas vuelvo y hablamos lo único que falta es que ya diga te acompaño imagínense ¿no? se me brocha ahí veré al innombrable ahora mismo no te dejarán entrar a su hotel conozco otra entrada la del personal tengo amigos allí aunque llegues hasta su puerta no te va a recibir uh no se va a cruzar con Alice la tiraré abajo calma Zack tengo una idea mejor ah bueno miren que hotel de lujo que tiene y qué vista así que vives aquí linda vista si vas a estar en las montañas que sea con estilo ¿y cuál es tu estilo? el de mandar a golpear a los que te desafían ¿de qué hablas? de Zack dime la verdad ¿tu gente lo tocó en el bosque? no sabes que odio la violencia el chico con el que estuve hace tiempo la odiaba ¿quién eres ahora? soy tú tu crazy date el que estaba contigo y el chamán que decía sé tu propio pastel y el universo se rendirá a tus pies ¿me crees verdad? jamás lastimaría a nadie sigo siendo sigo siendo el mismo la que está muy cambiando eres tú no la estoy pasando bien con la familia de mi novio mundos diferentes sí y me odiarían si supieran que los Crud somos dueños de Petnor Johnny no hables antes que yo es todo lo que te pido será como tú digas así de fácil sin condiciones confieso que me gustó ponerte nerviosa pero jamás te lastimaría eres demasiado importante para mí en realidad jamás pude olvidarte servicio de habitación ese es León qué gente inoportuna me voy ya voy un momento por favor ah era Zack servicio servicio de habitación así bueno qué sé yo bueno a ver mis decisiones la primera no se te ocurrió nada para callar a Johnny tú y el 77% de los jugadores eligieron esto no no se me ocurrió nada no se me tendría por qué ocurrir nada y aparte no 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 hay problema porque ya lo dije y no lo vuelvo a repetir más si León salió con Sara no tiene ningún derecho a reclamarme de que yo salgo con Johnny por más que él sea dolió la fábrica de pendón y todo no importa así que bueno se jode sin broma la segunda consolaste a Annalise tú y el 29% de los jugadores eligieron esto eh sí obvio la consolé porque la verdad que sí eh eh sí 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 obvio obvio porque pobre Annalise estaba sola menos del 50% chicos no sean así Annalise está sola vayan a abrazarla hay que sensibilizar a las personas malas de verdad ah bueno las personas que no bueno tampoco es mala pero sí tiene un carácter sí es cascarrabias es cascarrabias como dijo Annalise así que a las personas cascarrabias hay que a veces eh apoyarlas no siempre tirarle mierda pero bueno y la última y tercera le diste a León su espacio tú y el 53% de los jugadores eligieron esto y bueno él quería su espacio eh su tiempo y bueno yo se lo di pero él me siguió para decirme que saque esta la habitación o sea no eso no se hace León ¿entendés? no podés lastimar hacia Alice no 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 sino que se separe y el que va a sufrir sos vos y bueno no me importa a mí bien muy bien chicos ahora sí uy el episodio de mañana tragos con el enemigo así que bueno mañana vamos con cócteles con Johnny así que bueno mañana tenemos cóctel con Johnny y bueno chicos esto es así lamentablemente eh tragos con Johnny sí 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 así que bueno vamos con los tragos con Johnny y bueno y la cosa es así ¿qué vamos a hacer? bien ¿me voy? no mejor con la portada con la portada ahí bueno chicos espero que les haya gustado mucho el video de hoy si les gustó por favor no olviden dejar su like porque a mí me gusta que les gusten mis videos eh eh comenten la caja de comentarios porque para mí eh porque yo los voy a estar leyendo está para que la usen la caja de comentarios comenten eh comenten por favor comenten usen la den like eh no 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 comenten comenten todo lo que quieran para bien o para mal pero por favor comenten no olviden eh compartir el video compartan el video por favor así se hace viral pero por Instagram por Facebook Snapchat Twitter eh y bueno y todas las redes sociales compártanlo por favor please 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 Whatsapp también ¿por qué no? por Whatsapp también pueden compartirlo pegan el link de mi video y lo comparten en el chat y en el grupo también eh activen la activen eh no suscribanse a mi canal eso suscribanse a mi canal por favor eh si les pido que se suscriban a mi canal así no se pierden eh no suscribanse a mi canal así la comunidad crece cada vez más y más y más somos 182 chicos eh vamos por los 190 vamos eh vamos ustedes pueden y no olviden eh activar la campanilla clink 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 es que no la tengo a mano la campanilla sino eh bueno tengo el vaso acá que es lo mismo acá tengo el vaso active la campanilla bueno no suena tanto como la campanilla pero bueno activenla así no se pierden cada vez que Lucho González sube nuevo video de su canal a ver con esto active la campanilla así ah no puedo ser así si no también ahí está así no se pierden cada vez que Lucho González sube nuevo video a su canal ok así que bueno muchísimas gracias chicos y mañana hacemos 7 y 8 episodios 7 y 8 ok hasta mañana a la 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 la